A pedir sobre los nuevos alcaldes municipales, los colegios y todo, para saber cómo está el nuevo registro. Y están rotos los medios de oficina, acceso de información pública, pero no hay ninguna persona encargada de oficina. O sea, solo están escritóneos y rotos, ¿no? Así de buena gente. Entonces nosotros como organización estamos empezando el artículo personal. Sí hemos solicitado varias informaciones a diversas instituciones y yo lo califico normalmente. En el aspecto en que la mayoría de las organizaciones ni siquiera saben el proceso a seguir para ellos poder brindar la información. Y tampoco saben cómo en realidad se las tienen que solicitar a pesar de que ya está aceptada una ley de acceso a la información pública. ¿Y el beneficio? El beneficio que podríamos nosotros hacer, por lo menos, sería que por lo menos las reuniones del Consejo Municipal, que esas son la mayoría muy discretas, muy debajo de agua, podríamos tal vez sacar un poco de eso a luz para ver en realidad la cara de los políticos y el manejo de la administración municipal que nos presenta. También se puede agradecer.